Bienvenidos al canal, hoy vamos a conseguir el nuevo Brawl. Ya os he dicho que en este canal no vamos a meter dinero en el juego, vamos a conseguir simplemente las cosas comprando el Brawl Pass para que sepáis que podéis ganar y conseguir todas las cositas prácticamente a coste cero, para no tener que invertir dinero. Vamos a conseguir y primero vamos a abrir previamente unas cajitas que tengo por aquí guardadas, estoy jugando un par de días y vamos a conseguir a ver el nuevo Brawl y vamos a probarlo, la verdad que es muy bueno, lo recomiendo y en el nuevo modo de juego viene brutal, puede que nos toquen algún gadget sobre todo del Primo, espero que me toque algo del Primo, es una de mis personajes favoritos, aquí tenemos 20 gemas nuevas de lujo, vamos a abrir esta Brawl Box de momento en esta Season creo que probablemente la que más cosas me ha dado con diferencia, pero brutal, sobre todo las primeras cajas de la nueva Season fueron todos, yo que sé, me dieron Brawler nuevo, de los más tochos, me dieron cosas espectaculares, de verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba y ahora desde que lo dije no me sale nada, parece que alguien me ha escuchado y me ha dicho en la cuenta, sí, toma no te va a salir más nada, espectacular tío, me tocó de todo, lo dije en un vídeo y de repente desde ese día no me ha salido más nada épico, vale, vamos a chetar aquí algún personaje, algún personaje que quiera chetar, algún personaje que me mola que quiera chetar, vale, pues estábamos chetando, vamos a chetar al Primo, el Primo uno de mis personajes favoritos, vale, vamos a meter aquí el Primo, que ya está llegando a niveles decentes de juego, vamos a abrir dos Big Box seguidas, a ver qué tal, 53 moneditas, Colette, Bull, también está bien, Byron, un personaje bastante tocho, hoy está jugando modo locura total, en modo solo, modo YOLO, y se me ha dado bastante bien tío, vale, de momento nada espectacular, vale, decepción total últimamente, porque desde que dije que me habían tocado cosas espectaculares, no me ha vuelto a tocar nada de lo espectacular, de que hay doscientas mil posibilidades de que me toquen, pero bueno, vamos a ver qué pasa, todavía hay posibilidad y fe, quien tiene fe tiene esperanza, vale, así que vamos a ver dinamite, doscientas moneditas nuevas por aquí, a ver qué pasa, 18 tics, algún gadget, no me diga, no me diga eso, algún Brawler tío, lo mejor por el final, es que lo estoy viendo, lo mejor por el final, Shelly, Colette, Nita, y token dobles, vale, no tío, Megabox, vamos a abrir el Megabox y luego el Brawler, es que, no puede ser tío, tiene que, tiene que tocar algo tocho, tiene que tocar algo gordo aquí, tío, points, Shelly, Brock, 20, Jackie, 30, lo tocho ahora, por favor, dinamite, 42 y lo último, me fastidia tío, no hablo más, tío, en serio, no hablo más, no hablo más de que me toca algo, porque es que no me toca más nada, es que no me toca más nada, tío, es que no me toca más nada, qué mala suerte, tío, qué mala suerte, tío, realmente lo que yo podría hacer es comprar gemas y chetar y completar el pase, completar y maxear a Abel y tal, pero es que no quiero, no quiero confundiros y que creáis que es lo correcto, no quiero realmente, vale, no quiero que penséis que hay que comprar y gastar dinero en esto, porque es que no, se puede conseguir prácticamente gratis, es verdad que es lo único que lo puedes conseguir más fácil, pero bueno, se puede conseguir jugando igualmente, ahora aquí vamos a abrir también algunas cositas nuevas, como estáis viendo hemos llegado ya a 5.500 copas, tenemos un clan bastante guapo, vale, cosa que no he dicho, tenemos un clan bastante guapo, vamos a seguir chetando al primo, vamos a abrir Brawlbox, como toca aquí algo tocho me parto, como toca en la caja más mala me parto, tío, Bell y Car, no, nada, y vamos a conseguir moneditas, vale, la tienda está bastante traviesa también, la tienda está bastante traviesita y como estáis viendo hay cositas que merecen la pena, sobre todo en el tema de skin, está muy muy bien y hay un descuento brutal en el tema de las gemas, como estáis viendo tenemos un club, vale, tenemos el clan y el clan Optimodin está abierto, simplemente tiene que tener unas poquitas de copas para entrar y nada, vamos a probar el, a ver, vamos a probarlo primero en el modo este de gemas, mi modo favorito, y luego vamos a probarlo en el nuevo modo de juego, a ver qué tal, los compañeros, a ver si los compañeros acompañan, el pivo y Edgar, venga, vosotros podéis, venga, vosotros podéis, vamos, venga, vamos a chetar por aquí un poquito, se ha librado por los pelos de un calvo, aquí tiene que haber uno escondido, lo sé, no hay ninguno escondido, aquí este se lleva el premio, se lleva el premio, el tren este muchas veces no lo veo y me mata de la manera más tonta, aquí está este escondido, lo matamos, lo matamos, lo matamos, me lo llevo, premio, bingo, le metemos aquí el plus, le metemos el plus, le metemos el plus, se queda nada de vida, no me lo puedo creer que se queda nada, el tren que me mata, es que no puede ser esto, tío, salvado por el tren, vamos aquí, lo reventamos, lo matamos, perfecto, es brutal, tío, este problema es brutal, vale, tenemos el cooldown, cooldown favorable, cooldown de momento sin problema, bastante easy, bastante easy, primera partida como estrella, belle, estrella de la partida, sin problema, tenemos ahí también además una misión, vamos a salirnos, los compañeros, la verdad que han jugado bastante normal, han jugado bastante bien, y vamos a jugar el nuevo modo, en el nuevo modo, creo que puede ser una forma bastante decente de darle caña, ¿no?, de exprimir a Belle, ya sabéis que las copas vamos a subirla como la espuma, este modo de juego está muy chulo, tío, la gente un poquillo a ratilla, está muy chulo, venga, no se te puede escapar, tío, ¿no?, vamos, vamos allá, vale, aquí tenemos al compi, 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 donde te crees que vas, no, no me puedo creer que se ha escapado, tío, no me puedo creer que se había escapado, tío, vale, bueno, ni tan mal, la verdad que está bastante chulo, está bastante bien, lo recomiendo un montón, cosa a tener en cuenta, si no tienes, ya te digo, para jugar Brawl Stars y Clash Royale, no hace falta meterle pasta al juego, puedes jugar, el progreso es el mismo, lo que pasa que es más lento, lo que vas a conseguir a lo mejor jugando en un mes, pagándolo vas a conseguir en una semana, pero si no tienes dinero, no te agobies porque vas a poder ser bueno, igualmente sin meterle dinero al juego, ¿vale?, así que como estáis viendo, simplemente con 5 dólares del Brawl Pass, teniendo las gemas, que las gemas también, jugando temporada, las puedes conseguir, porque aquí abajo te las van dando gratis, ¿vale?, como estáis viendo, 10 gemas, aquí hemos conseguido hace poco 20 gemas, son 30, aquí otras 10, 40, 50, y el Pass vale 169, prácticamente en dos temporadas puedes reclutar gemas gratis y comprarte la siguiente Season automáticamente a coste cero, ¿vale?, que es que si no, no te agobies porque de verdad que se puede conseguir jugando, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, este Brawler es una pasada, estamos teniendo muy mala suerte en las cartas, desde que la recompensa dije que era una pasada, que este Pass me encantaba, que nos estaban tocando un montón de cosas, no me ha tocado más nada, y así que ya me voy a callar, y porque es que la agafada ha sido espectacular, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.